Bien, estamos de vuelta. Recordaba ahorita 528 años de la fundación de la ciudad de Santo Domingo. No sé si hay alguna actividad a propósito de la efeméride, pero estaremos pendientes. Esta es nuestra ciudad o de los que nacieron aquí, ¿verdad? Y de los que vinimos después también. Bueno, tenemos a Luis Santana con nosotros, presidente de Gold Quest. Gold Quest es la empresa que está atenta al desarrollo o la explotación minero en la provincia de San Juan. Don Luis, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Dani. Buenos días a todos. Un honor. Bienvenido. Cuéntenos primero qué es lo que es Gold Quest. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que pretenden? Un nombre bonito, ¿verdad? Gold Quest. En busca del oro. En busca del oro. Mira, la empresa Gold Quest Mining es una empresa canadiense. Es una empresa pública porque cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto. Fue fundada en el año 2001. Desde el año 2002 tenemos presencia en República Dominicana. Básicamente en la provincia de San Juan, aunque tenemos concesiones mineras de exploración en diferentes provincias del país. Es una empresa de capital canadiense, principalmente, aunque tiene un alto componente de inversión suiza y de inversión norteamericana también. Cerca de un 10% norteamericano y alrededor de un 9% suizo. El resto, accionistas minoritarios canadienses. Y el principal accionista es una empresa canadiense también. Se llama Nico Eagle. Es una empresa que tiene más de 60 años de tradición, con una fuerte cultura operacional, entre resultados. Y hoy día esa empresa, por ejemplo, es la segunda empresa en valor de mercado más grande del mundo en el área de oro. Es una empresa con operación en Canadá, en Estados Unidos, en México y en Australia. Cuéntenos un poco, entonces, sobre la participación en Romero en San Juan. ¿Qué es lo que ha ocurrido al día de hoy? ¿O cómo se interesa Gold Quest primero por San Juan? Mira, la historia empieza alrededor del año 2001, cuando se funda la empresa, y surge a raíz de la tremenda noticia que fue para el mercado minero mundial, de que la República Dominicana estaba abriendo el depósito de Pueblo Viejo a una licitación internacional para el aprovechamiento de los recursos minerales que estaban ahí y para la remediación de la mina de Rosario Dominicana. Cuando se pusieron los números y se manejaron en los mercados internacionales, números importantes para una operación minera, eso llamó la atención de empresas y de geólogos independientes y empezaron a mirar a la República Dominicana porque en el mundo minero se dice que donde hay un elefante, hay elefantitos. O sea, si tú tienes una mina de clase mundial como es la de Pueblo Viejo, una de las 10 minas más grandes del mundo en producción de oro, significa que deben haber 20, 30, 40, 50 otros yacimientos, quizás no a ese nivel, pero con potencial de poder ser viables. Entonces ahí vienen, van a la dirección general. ¿Eso es científico? Eso está comprobado. O sea, donde hay mineralizaciones, donde hay depósitos de oro, nunca hay uno solo. Eso es poco probable. Nuevamente está uno principal, pero pueden aparecer, y de hecho aparecen otros de manera satélite en diferentes sitios. Y República Dominicana, aunque no tengamos una cultura minera centenaria, recuérdese que Cristóbal Colón llega a las costas dominicanas precisamente en busca de oro. Parece que no se lo llevó todo. No se lo llevó todo. Por el resultado, ¿verdad? Dejó algo. Entonces, nosotros estamos trabajando en San Juan desde el año 2002. La gente es bueno que sepa eso. El descubrimiento de Romero específicamente se hace en el año 2012. Luego, 10 años de trabajo científico, de investigación, de trabajo con la comunidad, con la provincia. Y luego de haber invertido alrededor de 35 millones de dólares en esa exploración. O sea, el descubrimiento... ¿Gold Quest ha invertido? ¿Usted, como Gold Quest, han hecho esa inversión? Alrededor de 50 millones de dólares a la fecha. En la investigación, para llegar hasta donde se ha llegado. Bueno, te explico. 35 millones de dólares para llegar al año 2012 con el descubrimiento. En todo el trabajo científico de descubrir el yacimiento. Después que tú haces el descubrimiento, entonces tú tienes que definirlo. Tú tienes que hacer perforaciones adicionales para poderlo medir y cuantificar. Y luego tienes que hacer estudios de ingeniería para evaluación y hacer el diseño de la forma de aprovechamiento de esos minerales. El diseño de la mina, el diseño de la planta. Tú vas sumando, ahí se gastaron alrededor de 7 o 8 millones de dólares adicionales. A partir de ahí, obviamente, nosotros tenemos costos operacionales que tenemos que ir cubriendo. El descubrimiento se hizo en el año 2012. El estudio de ingeniería se terminó en el 2016, 17, y se presentó a la autoridad dominicana. Y del año 2017 a la fecha, estamos con operaciones, estamos esperando. Mire Luis, perdone, aquí hay un señor, que es Freddy Sandoval, que está a su izquierda, que es el que da los precios del oro todos los días. Y cada vez que oigo su número me gustan. Pero aquí a mi derecha hay una ciudadana, Giovanna Valenzuela, que es de San Juan como yo. Y entonces ella se pregunta, ¿y qué es lo que nos van a dejar? Y además se pregunta, ¿me van a llevar el agua? ¿Van a acabar con el agua? Trate de explicar eso, a ver, ¿qué es lo que va a pasar en San Juan? Mire, en San Juan, y te doy las gracias por la oportunidad que me da para llegarle a San Juan y al país. Porque este es un tema, uno como dominicano, yo como dominicano y como asuano, soy de la misma región donde está el yacimiento. Este es un tema que para mí es personal, más que un trabajo, para mí es una misión personal. Porque yo tengo 27 años trabajando en minería, yo he trabajado en las diferentes empresas acá en el país, he trabajado en muchos países también. Y he sido testigo de la capacidad que tiene una industria minera para poder generar crecimiento y desarrollo, y para poderle dar oportunidad a los jóvenes para que se puedan formar, desarrollar, y poder incluso hasta emprender carreras profesionales fuera del país. Entonces, en San Juan nosotros tenemos una tremenda oportunidad. Sin embargo, debido a temas políticos, coyunturales, en una ocasión, este proyecto se utilizó como un sandbag, o sea, para golpearlo, y utilizarlo como una herramienta para promover ciertas posiciones. Y te explico. Cuando nosotros tomamos este proyecto, cuando a mí me nombraron en el año 2022, hicimos un levantamiento en San Juan y nos dimos cuenta de que la provincia había sido mal informada, se había distorsionado la realidad del proyecto. Y el argumento número uno que le voy a decir, por ejemplo, nosotros tenemos el senador de manera particular, que escribió tres artículos de periódico, hizo una rueda de prensa en el Senado y ha tomado turno en el Senado para decir que esa mina, con el cianuro que se va a utilizar en la mina, va a dañar los ríos y la prensa y el agua. Sin embargo, usted toma la documentación del proyecto que ha sido aprobada por la Autoridad Dominicana, los diseños que se hicieron, todo lo que está planteado, y en ningún sitio hay cianuro. Entonces, se utilizó una mentira y una manipulación política para contaminar las mentes y los corazones de la gente de San Juan en contra de un proyecto que tiene el potencial de generar realmente desarrollo y progreso. en esa provincia. Entonces, nosotros partimos no de cero, partimos de menos cero, partimos de una población que tenía una concepción del proyecto que era totalmente errada, y eso es precisamente lo que nosotros estamos llevando a San Juan para aclarar. El número uno es que el proyecto no tiene la más mínima posibilidad de contaminar las aguas del río San Juan y a la presa con cianuro, porque no lo vamos a utilizar. Y no solamente no vamos a utilizar cianuro, no vamos a utilizar ningún reactivo químico que tenga el potencial de dañar las aguas. ¿Y de dónde van a tomar el agua para operar la mina? Número dos, por ejemplo, se ha dicho que van a utilizar... Antes del dos, Luis, perdón, el cafecito Santo Domingo, café en el bueno, que no se le vaya el dos. Seguimos ahí ahora, después del cafecito. Aquí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Luis. Gracias. El número dos, ¿cuál es? Mira, el número dos es que no vamos a tener presa de colas. Por ejemplo, que eso es otra cosa que se ha dicho, que van a depositar las colas y esas cosas. Bueno, no va a haber presa de colas porque al ser una mina subterránea, nosotros vamos a estar sacando la roca desde el centro de la mina, haciendo 50 metros de profundidad, y esa roca, después que usted la muele y separa los metales y lo concentra y los exporta, esa roca que queda de desecho se va a mezclar con agua y cemento y se va a llevar de nuevo a la mina. Entonces, eso nos da dos cosas. Primero, eliminamos esos desechos en superficie, los llevamos a las minas subterráneas, y los llevamos a las minas subterráneas para que le pueda dar capacidad estructural al depósito para poder seguir nosotros desarrollándolo. El número tres tiene que ver con el agua, don Freddy. Cuando se hizo el diseño de la planta, obviamente nosotros no podemos diseñar una mina en un barrio de la capital como nosotros lo vamos a hacer en Cotuí, o lo vamos a hacer, los diseños de la mina se hacen en el contexto ambiental donde estaría potencialmente esa operación. Entonces, lo que se diseñó, sabiendo que San Juan tiene un déficit hídrico importante, que en San Juan la agricultura desperdicia el 75% de los recursos que están disponibles por el tema de regadíos que se tienen, y debido a la sedimentación de la presa, el tema de San Juan con el agua es extremadamente sensible y crítico. Por ejemplo, en San Juan anteriormente se hacían cuatro cosechas de habichuelas, hoy día apenas da para uno, y con suerte alguna vez se da para dos. Entonces, el proyecto se diseñó para tener una colección en superficie, se va a cerrar un área de 450 tareas de tierra, ahí se va a construir un reservorio, se va a impermeabilizar ese reservorio, se va a acumular agua, y esa agua se va a utilizar en la mina y se va a estar reciclando de manera permanente. Pero usted dice que van a utilizar las rocas que extraen, luego que se aparte el oro, lo mezclan con cemento, y lo vuelven a inyectar, vamos a decir. Pero el cemento en sí mismo, no es un elemento extraño, a ese lugar donde había elementos naturales sin ningún tipo de uso, porque para hacer cemento se necesita mezclar con algunos elementos químicos y otras cuestiones que no son naturales. ¿Eso no pudiera cambiarse mejor? Mira, el cemento no me entra mucho en química, pero el cemento se hace para, junto con los agregados, con la arena y la grava, usted mezcla con el cemento, que es un bonding, es un elemento que adhiere, y con agua se hace una agregación química y se convierte en una piedra artificial. El concreto es básicamente una piedra que el ser humano hace de manera artificial. Entonces, una de las propiedades principales que tiene el cemento, además de esa capacidad de retener y de hacer esa, es que es totalmente inerte. ¿En qué sentido? De que no tiene una reacción química posterior, no importa qué tipo de proceso está con él. Entonces, la roca, que nosotros vamos a sacar es roca inerte, es un ser inamovible, que no tiene ninguna propiedad química, ni tiene ninguna propiedad biológica. Entonces, nosotros vamos a lanzar una roca con otra roca. Al margen de si no hay contaminación, le hacía una pregunta que es una preocupación de Giovanna que ella se la puede ampliar, y es sobre qué le queda a la provincia. ¿Qué le queda? ¿Qué aporta? Se llevan el oro, pero ¿qué le queda a San Juan? Mire, nosotros hemos insistido mucho, Dani, es una excelente pregunta. Nosotros hemos insistido mucho porque en San Juan hemos aprendido, después de dos años de estar trabajando con toda la comunidad, que al sanjuanero le preocupa especialmente del tema del agua y de la agricultura. ¿Y lo otro le preocupa? Lo que yo le digo es una preocupación. Yo digo, ¿y qué nos dejan a nosotros en la provincia? Bueno, te voy a responder de manera directa. Este es el único proyecto minero que desde su concepción, desde ahora, nosotros como empresa hemos comprometido parte de nuestros beneficios, que por ley no corresponden, y lo hemos puesto a la disposición para un plan de desarrollo en San Juan. Por ejemplo, la ley dominicana solamente considera un 5% como compensación ambiental que tiene que venir de la operación minera directamente para los municipios donde se estaría operando la mina. El proyecto Romero, adicionar ese 5% que dice la ley, hay un 8% adicional que nosotros vamos a poner a la disposición de la provincia de San Juan para poder financiar un plan de desarrollo para San Juan. Cuando usted sume el 5% que tiene la ley, más el 8% que de manera voluntaria la empresa está poniendo, estamos hablando más de 8.800 millones de pesos en un periodo inicial de unos 8 años que estarían a la disposición para poder apoyar programas de desarrollo de la provincia, hospitales, acueductos, las necesidades principales que puedan existir en la provincia. La mayor parte de la sociedad, don Luis, de San Juan, se han opuesto al proyecto. Se oponen por la contaminación de su principal fuente de agua. Usted habla de la inversión que llevan, porque es una inversión, porque ninguna empresa va a un lugar a gastar 50 millones de pesos de dólares ni a ofrecerle a su comunidad, debió un listado los últimos días, una publicación, no recuerdo ahora el periódico, de una serie de beneficios que ustedes le ofrecen a la población, desde el cambio de pisos de tierra por cemento, entre otras cosas. Se leía, era una publicación en el periódico. O sea, ninguna empresa llega a invertir a una determinada comunidad sin tener un retorno, porque eso no es negocio. O sea, que eso que ustedes han invertido, los 50 millones de dólares, más lo otro que ofrecen a la comunidad de San Juan, de alguna forma ustedes esperan recuperarlo. Pero la pregunta es, ¿se opone la iglesia, se opone la mayoría de la comunidad? No voy a decir todo, porque no se puede ser absoluto, porque no es así. Usted habla de que no hay una contaminación, es imposible. En algún momento hablaron de que el agua no iba a ser de ríos, sino de la lluvia. O sea, ¿cómo usted garantiza que la cantidad de agua que usted necesite que sea a partir de la lluvia? Eso es algo, es una quimera. Entonces, ¿cómo van a ser? ¿Qué dijo el estudio? Ya se terminó con el estudio de impacto ambiental. ¿Qué dijo el estudio? ¿Por qué el gobierno, que es la autoridad al final la que va a decidir, ¿por qué no se ha aprobado los trabajos de ustedes allá? Mira, Joana, eso es una excelente pregunta y me da la oportunidad para continuar aclarando el tema Romero a la población, a San Juan de manera particular. Lo primero es que no podemos hablar de contaminación, no podemos hablar de daños ambientales, precisamente porque no se ha hecho el estudio de evaluación de impactos ambientales. Entonces, yo puedo pensar lo que yo quiera. Dani, tú, todos somos libres de tener nuestra propia opinión, pero en este minuto, ni la Academia de Ciencias, ni los grupos que se oponen en San Juan, ni nadie, tiene una evaluación ambiental que pueda demostrar que ese proyecto tiene el potencial de generar ese daño. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque tenemos unas leyes y normas en la República Dominicana que exigen, que demandan, que primero se obtengan ciertos permisos y autorizaciones que dependen del Poder Ejecutivo porque estaría concediendo la autorización para que pueda pasar desde el Ministerio de Minería al Ministerio de Medio Ambiente para que el Ministerio de Medio Ambiente, no es que nosotros vamos a estudiar lo que nosotros queramos, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que darle unos términos de referencia que definen el alcance y el tipo de estudios que esa área y ese proyecto demandan. Entonces, no es ligero, tiene un sistema bastante riguroso que está normado por la ley 6400. Entonces, hasta que nosotros no recibamos esa habilitación del presidente y posteriormente los términos... Eso tiene que darlo el presidente. Tiene que darlo el presidente, no podemos iniciar con los estudios, pero volviendo al punto con relación a San Juan. En San Juan había mucha oposición. De hecho, cuando nosotros medimos teníamos más de un 80% de oposición en el pasado y es fruto de la campaña de desinformación que esa población ha sido sometida por parte de algunos grupos que le conviene que San Juan se mantenga con los índices de pobreza que tiene, pobreza extrema que tiene actualmente y le conviene ese tipo de situaciones porque a ellos les ha ido bien así. Entonces, el proyecto está en esa etapa. Estamos nosotros esperando que se nos habilite para nosotros poder hacer los estudios de impacto ambiental. Ahora sí, yo te puedo decir con toda honestidad y toda sinceridad, nosotros hemos invertido 50 millones de dólares porque sabemos que ese proyecto tiene el potencial de devolver eso y mucho más. Es un proyecto que tiene un alto potencial de poder... Son 3 millones de onzas de oro en una etapa inicial, pero que es un proyecto que está abierto totalmente en profundidad y tiene el potencial de ser mucho más. Inicialmente no estamos hablando de una medida de 8 años, pero los geólogos que conocen el nacimiento, el Ministerio de Energía y la Dirección General de la Minería, todos están de acuerdo y coinciden en que el potencial de la mina es mucho mayor a ese. Entonces, nosotros lo que estamos solicitando precisamente es que se nos dé la oportunidad de sometido a la ley 6400, hagamos los estudios de impacto ambiental y si el proyecto demuestra que es factible, entonces, ¿por qué no aprovechar esos recursos que tanto necesitamos para el desarrollo de nuestro país y de nuestra región? ¿Quién tiene que hacer ese estudio? Bueno, esa es una buena pregunta. De acuerdo a la ley, el promotor, en este caso es la empresa, se acerca al Ministerio de Medio Ambiente, recibe los términos de referencia y nosotros contratamos una empresa que tiene que ser autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y por qué el Estado Dominicano no busca esa empresa para que se vea lo más diáfano y a los intereses nuestros como nación? Mira, nosotros, ese estudio de impacto ambiental, por ejemplo, que estamos hablando hace rato, toma más de un año hacerlo, no es un tema corto, es un tema bastante largo y nosotros estimamos que tiene un costo alrededor de entre 200 y 250 millones de pesos y porque mucha gente dice, pero ¿por qué lo hace la empresa? ¿Por qué no lo hace el gobierno? Porque es bastante caro. Pero estamos hablando del ambiente, por ejemplo, yo les muestro, estoy leyendo un informe de la Universidad de Yale y de Columbia que señalan avances importantes de República Dominicana de 92 puntos, pasamos a 72 del 2022 que se hizo el más reciente antes que el actual que se llama EPI 2024, pero ahí señala que del puesto 27 pasamos al 55 en cuestiones que tienen que ver con ecosistemas, biodiversidad, preservación del aire, del agua, la agricultura, entonces por ahí puede estar el temor porque el agua sin agua es más importante que el oro. Si a usted le dan una onza de oro en el desierto y le dan un galón de agua, usted agarra el galón de agua que lo necesita para vivir. Mira, Germán, nosotros no tenemos ningún inconveniente que el estudio lo haga el gobierno o lo haga el senador o lo haga el que lo quiera hacer. Nosotros no tenemos ningún inconveniente siempre y cuando se haga de manera científica, técnica y sin ningún tipo de parcialidad. Nosotros estamos seguros de lo que nosotros tenemos. Nosotros, de hecho, buscando la empresa y contratándolo, ese estudio de impacto ambiental no solamente sirve para la licencia, pero sirve también para nosotros poder obtener el financiamiento de más de 300 millones de dólares que necesitamos para construir la mina. Entonces, un banco internacional a la hora de poder facilitar ese financiamiento tiene que estar seguro de que tanto el estudio técnico y económico como el ambiental está bien hecho sólido. Entonces, con relación al tema del agua, mira, un último punto para Johanna. Nos quedan 30 segundos. Con relación a San Juan. Esa zona en la cuenca donde nosotros estamos con ese proyecto es una cuenca que está altamente impactada por la agricultura de su existencia, por las comunidades que viven en su entorno. Hay más de 450 familias ahí que lo único que hacen es poder tumbar, quemar y sembrar bondules y habichuelas. Ese río está severamente impactado por la erosión y el sedimento que va a la presa. La presa está sedimentada por la mitad. ¿Es el río mismo? No, es el río San Juan. Es el río San Juan, perdón. Este proyecto Romero, en lugar de ser un riesgo para San Juan, es la única oportunidad viable que nosotros tenemos para salvar esa cuenca porque va primero, número uno, a quitar la presión que tiene ahora mismo la gente al ambiente y lo va a llevar a un sector industrial que tiene los más altos salarios que paga la industria dominicana ahora mismo. Pero no solamente eso, sino vamos a poder generar los recursos y los recursos técnicos y económicos para nosotros poder ir y reconvertir esa cuenca en lugar de ser una cuenca agrícola de subsistencia en un manejo agroforestal que podamos tener frutales, pinos y otro tipo de actividades que en lugar de impactar negativamente el agua del río lo es de manera positiva. Don Luis, gracias por acompañarnos. Ya tendremos tiempo de seguir hablando del oro, sobre todo que tiene buenos precios ahora y de San Juan. Nos despedimos mañana de vuelta, adiós mediante, a partir de las 5 de la madrugada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!